Hoy es día de celebración gente, día de celebración porque nuestros grandes amigos de Pizza Hut están cumpliendo 29 años, así que estamos más contentos que nunca por supuesto a ellos que hacen posible también el sonido urbano y que son parte de nuestro día a día, así que para contarnos sobre esto y obviamente también para aprovechar y felicitarles está con nosotros Guillermo Viederman, director de Pizza Hut. Hola, hola, ¿cómo estamos Guillermo? Bienvenido. ¿Cómo te va? Un saludo. Ahora sí, ahora sí te escuchamos. ¿Nos escuchás bien también vos? Bien, bien, súper bien. Bueno, estamos demasiado contentos con lo que es este aniversario de Pizza Hut. Mirá que nosotros acá más que nadie somos los fanáticos de estas pizzas que diríamos nosotras las que pisan más fuerte también acá en nuestro país, la que tiene más fanáticos incluso se podría decir. Así que, ¿cómo se estarán viviendo estos 29 años? Mirá, estamos súper contentos realmente de cumplir 29 años. No es algo menor, realmente el primer local nuestro salió el 28 de diciembre del año 93 en el local de España. Creo que casi todo el país conoce ese local o pasa alguna vez por ese local. Y bueno, súper contentos. Estamos cerrando un año muy bueno realmente con muy buenos números. Abrimos dos locales nuevos. Estamos terminando el año con 28 locales y bueno, con muy buenas expectativas para lo que sea en el próximo año. Y hoy es un día para nosotros de fiesta, de celebración con todos nuestros colaboradores. Así que estamos súper contentos. No, me imagino que sí. Y obviamente también Pizza Hut tiene algo que le caracteriza y creo que es lo que hace que en estos 29 años sean la pizza favorita de todos. ¿Verdad? Que es, por supuesto, los ingredientes. Que también es una pizza internacional que se caracteriza, ¿verdad? Por los mejores equipos de producción. Por la gente también. Vos te vas a Pizza Hut y da gusto cuando te atienden, compartir también ahí, festejar. ¿Cuántas veces habré festejado yo mi cumpleaños ahí también, verdad? Que creo que es algo que todos recordamos. Así que estamos demasiado contentos también con lo que es este aniversario. Y bueno, ya queremos saber también qué se viene para este 2023. Porque bueno, cerramos este 2022 con los 29 años y con un montón de locales nuevos abiertos. Entonces, para este 2023 creo que se vienen sorpresas también. Así mismo, como voy a decir, creo que todos alguna vez pasamos por algún local nuestro. Hicimos un pedido de delivery, festejamos nuestro cumpleaños. Hay generaciones enteras que crecieron con esta marca. Hay que destacar que Pizza Hut fue la primera marca internacional de comidas en Paraguay. Y entonces realmente marcó un antes y un después en todo lo que es la astronomía a nivel local. Bueno, para el próximo año seguimos con planes de expansión, aperturas locales. Queremos llegar a los 30 locales, a nuestro 30 aniversario. Así que va un poco por ahí el plan de crecimiento que tenemos y con muchas expectativas. Guille, buen día. Te saluda Francesco Fiorio. En primer lugar, felicitar a vos a todo el equipo de Pizza Hut. No solamente por el aniversario, sino porque, como bien dice Meli, verdad? Creo que Pizza Hut es un sello de garantía en cuanto a calidad y en cuanto a sabor, verá? Todos los paraguayos festejamos nuestros cumpleaños de chico, de grande y siempre, verá? Porque Pizza Hut está en nuestros corazones, por así decirlo. Ahora, Guille, te quiero consultar. ¿Puede ser que Pizza Hut llegó al Shopping Mariscal en estos días, en estas últimas semanas? Sí, sí, estuvimos presentes también nosotros justamente. Ah, mira vos. Sí. Francesco se está incorporando hoy a nuestro equipo. Entonces, justamente, él también va a estar presente ahora en todas las nuevas inauguraciones que tengamos en este 2023. Y bueno, creo que estamos muy ansiosos también por eso. Quiero preguntarte, no, Maguille, porque te juro que yo vi eso y mi corazón así rebosó. Entonces te quería consultar. ¿Hace cuánto están en el Shopping Mariscal y cómo está yendo el local del Shopping, verdad? Hola, Francesco. Un saludo. Francesco, entonces, el nuevo camarada. El nuevo camarada, claro. Está bien. Sí, mira, lo abrimos hace 15 días. Inclusive estuvimos con la presencia de todo el equipo. Hay eventos de todo Luca, todo Meli, todo el equipo. Muy contentos. Realmente, buenísimos resultados. Hace rato queríamos estar ya en ese centro comercial porque es uno de los principales del país. Y bueno, súper contentos. Muy buenos resultados. Seguí creciendo. Y como les dije, como estaba diciendo vos, Francesco, para contar un poco algo de lo que es Pizza Hut. Pizza Hut es una marca multinacional. Es la marca multinacional más grande del mundo en lo que es Pizza. Y siempre una garantía contar con todos los procesos y procedimientos de una marca internacional en cuanto a calidad del producto, calidad del servicio. Y es nuestro trabajo diario mantener eso, ¿verdad? Es decir, nosotros prácticamente somos una industria. En todos nuestros locales se producen los productos a nivel diario, y un control de calidad estricto. Se maneja toda marca internacional. Y para nosotros es súper importante que los consumidores entiendan, conozcan y valoren eso, ¿verdad? Totalmente. Ahora, punto importante también, Guille, que me gustaría recalcar, porque tengo un amigo que hizo una pasantía en Pizza Hut, y él me hablaba demasiado bien del trato que recibía dentro de la empresa, ¿verdad? Una cosa, pues, Meli, es que, qué sé yo, la empresa ofrezca buenos productos para el cliente, pero creo que el plus que las empresas tienen, y las empresas que, como bien dijo Guille, las empresas que lideran a nivel mundial, es el buen trato con sus funcionarios. También eso es una política importante de la empresa, Guille, ¿es así? Claro, sí, nosotros estamos constantemente trabajando en planes de entrenamiento, de promoción de gente, ¿verdad? La idea es nuestra que la gente se quede acá por, haga carrera en Pizza Hut. Tenemos gente que ya está, o sea, inclusive más de 20 años en la empresa, que crecieron desde abajo, hoy están gerenciando locales, hoy están gerenciando la empresa. La idea nuestra es que nuestros colaboradores sean nuestros socios, sean nuestros equipos de trabajo. Y siempre hay que destacar que nosotros en Pizza Hut tenemos un rol muy importante con la gente joven, porque prácticamente es un primer empleo. Claro. Termina, termina el colegio y empieza a trabajar en otros locales para introducirse al mundo laboral, empezar a pagar sus estudios, empezar a tener dinero. Entonces, para nosotros es un compromiso muy grande ese entrenamiento, esa formación de esta gente que está ingresando al mundo laboral. Claro, y qué lindo, ¿verdad? Eso que contaste que hay gente que acompañó toda esta historia de Pizza Hut, que está celebrando también hoy los 29 años y nosotros como consumidores que vamos a estar celebrando este aniversario con mucha pizza, ¿eh? Así que estamos contentos con ustedes. Les agradecemos también por ser parte siempre del sonido urbano, por supuesto, Guille. Yo mientras te hablo acá derramé todo el tereré que hay, pero no importa. Así que, bueno, estamos contentos y por supuesto también los felicitamos a ustedes, que sean muchos años más de una próspera empresa que siempre siga llevándole a todos sus clientes la mejor calidad. Bueno, muchísimas gracias. Como te dije, les dije, estamos súper contentos. Realmente cumplí 29 años, muy importante para nosotros, preparándonos ya para los 30 del próximo año. Bueno, e invitarle a todos nuestros amigos, clientes y consumidores que van a fiestar con nosotros y sobre todo agradecerle a todo el equipo de Venus, a ustedes en el programa, a Ángel, a Gustavo, a Pam, que siempre nos están apoyando en todo. Y bueno, súper contentos, súper felices, así que estamos de fiesta. Sí, a celebrar, se ha dicho. Muchísimas gracias, Guille. Gracias, muchas gracias por el contacto. Así hablábamos con Guillermo Biedermann, director de Pizza Hut, ya celebrando estos 29 años de mucha pizza. Me puse feliz porque yo soy muy fan de Pizza Hut y me gusta siempre mucho el borde relleno. Me encanta. Y ahora, My Box, por ejemplo, no sé si ya probaste. Probé, señora. Pero tienen 7 sabores diferentes, no sé qué. Y yo ya probé todos. O sea, soy muy fan. De verdad que soy muy fan. Así que bueno, a disfrutar, se ha dicho, estos 29 años, que se vengan muchos más.